La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. En el Evangelio de este día escuchamos el diálogo de Jesús con Simón Pedro y la pregunta que se extiende también a todos nosotros. ¿Me amas? Jesús nos pregunta si le amamos. A Pedro le preguntan el Evangelio tres veces. Este Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19. Podemos pensar en las tres ocasiones en que Pedro negó a Jesús y estas tres preguntas de Jesús ahora, de que sí me amas, es como una manera de atender aquella negación, de poder sanar aquella negación que hiciera Pedro de Jesús y que también nos permite a nosotros acercarnos, reconocer que en algún momento tal vez hemos negado a Jesús con nuestro comportamiento, con nuestra poca fe, con nuestro poco compromiso, con nuestra falta de caridad. Y Jesús nos pregunta también, ¿me amas? La respuesta de Pedro, tú sabes que te amo. Y nos pregunta de nuevo, ¿me amas? Tú lo conoces todo, le dice Pedro. Y le pregunta de nuevo, ¿me amas? Y la respuesta que debemos ofrecer a Jesús es desde nuestro corazón, como lo hizo Pedro. Desde una madurez humana, desde una madurez cristiana, en entender el mensaje de Jesús, del verdadero amor, el de la fraternidad, el del encuentro, el del perdón. Y que en el anuncio del amor estamos también anunciando al mismo Jesús. Es un compromiso continuo. Al final del Evangelio, Jesús le dice, sígueme. Pues si realmente amamos a Jesús, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestras obras, debemos seguir constantemente a Jesús. En el cumplimiento del mandamiento del amor, en el cumplimiento de nuestros compromisos cristianos, principalmente el del bautismo. Que hoy también podamos dar una respuesta a Jesús. Señor, te amo. Tú me conoces. Tú lo conoces todo. Pero no solo podemos decirlo con nuestros labios, también debemos decirlo con nuestras obras. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.